Buenas tardes, bienvenidos a todos al programa que hacemos todos los días después de los plenos municipales ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos hoy con los portavoces de los cinco grupos municipales del consistorio alcañizano, Javier Raygorri del Partido Socialista, María Emiliad de Izquierda Unida Ganar, Kiko Lauz de Ciudadanos, Nacho Carbo del Partido Popular y Eduardo Ríos del Partido Aragonés. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Primero de todo, vamos a hablar de la… ayer se aprobó la aprobación inicial de una nueva ordenanza reguladora de la tasa de uso de la estación de autobuses de Alcañiz. Javier Raygorri, Partido Socialista, explícanos un poco en qué consiste esta tasa. Bueno, esta ordenanza en cuanto al objetivo no es diferente al que existe en otras ciudades, poblaciones aragonesas de tamaño semejante al nuestro. Y el asunto es, principalmente, pues, en cierta manera, la estación de autobuses, que es de titularía municipal, pues, su mantenimiento supone una serie de costes al ayuntamiento y lo que hemos establecido, pues, es una tasa con diferentes supuestos que, principalmente, supone que cada entrada o salida de autobús de la estación de autobuses de Alcañiz, pues, se le graba con 0,75 euros. Aparte, obviamente, pues, hay otros conceptos como uso de taquilla. Por poner un ejemplo, una de las empresas que usan la estación, pues, se usa una serie de espacios como taquilla. Y, en segundo lugar… Javier, ¿no te escuchamos? Sí que se escucha. ¿Se me escucha? Ahora sí. Vale, disculpad. Bueno, pues, como decía antes, pues, estaría grabado, pues, con 0,75 euros la entrada o salida, más después una taquilla a 100 euros al año. Y, en segundo lugar, y después elementos como pueden ser máquinas de vending, publicidad y tal, que, bueno, que eso ya se estará a los pliegos de licitación de cada servicio. La previsión, de todas maneras, pues, estamos hablando de una previsión, una previsión de gastos para este año unos 8.000 euros, que es lo que se prevé, más o menos, recaudar para el año que viene. Y, con esto, pues, en cierta manera, pues, compensaríamos los gastos que hay. Las tarifas que se aplican se han tenido en cuenta la previsión de gastos y, en cualquier caso, son bastante más reducidas que en otras poblaciones. María. Sí, bueno, no tiene demasiado debate este punto porque es una tasa que salió por unanimidad y, al final, pues, bueno, ya lo ha explicado Javier, pero regularizar todo ese funcionamiento que estaba pasando en la estación de autobuses, es que, además, hay un aprovechamiento por parte de las empresas, pues, en ponernos de acuerdo en cobrar una tasa que lo único que hace es regularizar ese espacio y que, bueno, pues, como se hace en todas las ocupaciones que hay en la ciudad, es verdad que ahora tenemos o hemos tenido unas medidas excepcionales, por ejemplo, en los veladores, pero que, al final, en condiciones normales, pues, también cada establecimiento, pues, pagaba una tasa por esa ocupación. Pues, pues, la estación de autobuses, al final es lo mismo. Además, creo que no es con un carácter recaudatorio, sino que simplemente es por cubrir un poco los gastos que tiene esa estación de autobuses que no son muy costosos, pero, al final, pues, bueno, si hay un beneficio para esas empresas, pues, también tiene que repercutir en el servicio o en el mantenimiento de esa estación. ¿Kiko? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, como bien han comentado mis compañeros, yo creo que hay que ser repetitivo, yo creo que es un servicio muy demandado por la ciudadanía. Como bien ha dicho Javier, o sea, el coste para el ayuntamiento es alrededor de los 8.000 euros y con las tasas lo que nos aseguramos es ese dinero. O sea, tampoco hay que explicar mucho más a probo con unanimidad y no hay debate posible. Pues, muchas gracias. Nacho Carbo. Nada, muy breve. La estación de autobuses es de titularidad municipal. Hay unos usos y lo único que hacemos es que se grave con una tasa que, con un cálculo que se ha hecho anual de los gastos, pues, prácticamente es el de cubrir esos gastos, nada más. Eduardo. Pues sí, igual que, prácticamente igual que todos, todo está dicho. Una nueva ordenanza, una nueva tasa para cubrir la ocupación de un espacio público, el cual no estaba regulado. Se tomó, una vez teníamos la estación de autobuses, se ha tomado la determinación de llevarlo de manera directa y, bueno, una tasa que van a satisfacer, pues, aquellas empresas que utilicen la estación de autobuses y que va a ayudar a cubrir los gastos. Es una tasa nueva. Entiendo que, a medida que vaya pasando el tiempo, pues, tocará ir puliéndolas y vemos que hay algún descuadre. Y, bueno, en este tipo de tasas y debates tampoco hay mucho debate político porque es una cosa que se tiene que regular cuando hay un espacio público, pues, bueno, una tasa de ocupación del mismo. Otro de los puntos del orden del día fue ratificar la aprobación del convenio para contar con la subsede de la UNED aquí en Alcañiz. Javier Baigorri, cuéntanos. Bueno, pues, aquí, en principio, pues, lo que se hace es firmar un convenio con la UNED, por el cual… ¿Se me oye bien? Sí. Vale, gracias. Por el cual, durante la vigencia del convenio, el Ayuntamiento de Alcañiz, pues, va a aportar 25.000 euros anuales cada año de la vigencia del convenio. En principio, pues, se va a crear, aparte, una comisión de seguimiento, como es normal en todos los convenios entre administraciones, pues, precisamente, para ir evaluando la eficiencia de dicho convenio, tanto por parte…, por las obligaciones que tiene el Ayuntamiento, tanto de mantenimiento como de prestaciones económicas, como en el caso de la UNED, pues, principalmente, lo que puede ser la evaluación de su oferta formativa. Coméntanos también un poco cómo va a empezar la UNED. Este programa lo emitimos a las 7 y 20. Esta tarde, a las 4 y media, se ha firmado ese convenio entre Ayuntamiento y Diputación. El curso va a empezar en Tecnopar. ¿Cuándo va a estar lista la ubicación final? ¿Qué va a ser los torreones? Bueno, pues, como tú mismo acabas de indicar, pues, se ha firmado el convenio, pues, para que se imparta este curso académico en Tecnopar. Esta mañana, a las 10, se ha aprobado, bueno, se ha aprobado el proyecto por la Comisión de Urbanismo. Y, en principio, lo que está previsto es ejecutar este convenio con el presupuesto 2022, con lo cual, en cuanto esté en vigor el presupuesto, pues, se procederá a su licitación. Y tiene una duración entre cuatro…, la obra, en principio, entre cuatro y cinco meses. Las principales actuaciones que se han presentado y las más relevantes son dos. Una, todo lo que es el tema de cubiertas, precisamente para tratar todo el tema de humedades, que tanto ha afectado a la obra inicial que se hizo, se realizó hace más de diez años. Y esto es un tema importante. Y, en segundo lugar, también, pues, para una mejor usabilidad o habitabilidad del edificio, está también todo un tema de cubiertas en el sentido para ir modulando lo que es la entrada de luz del sol, precisamente para que pueda ser, con unas pendientes aproximadamente el 49%, pues, precisamente para que la luz del sol directa, pues, afecte lo menos posible. Y esto, pues, acaba afectando al uso del edificio. Obviamente, también están…, ahora se va a enviar a Patrimonio, a la Comisión Provincial de Patrimonio, para que invitan su opinión. Y, si no hace ninguna indicación, pues, se procederá, en cuanto entre el vivo, el presupuesto a licitarlo. Obviamente, si hacen algunas indicaciones, pues, habrá que modificar lo que la Comisión diga. María. Sí, bueno, yo creo que lo que es el convenio en sí, con la UNED, tampoco estamos todos los grupos de acuerdo. Creo que donde más discrepancia hay puede ser en el lugar donde se van a realizar. Desde luego, desde nuestro grupo, se aprobó, ya se aprobó en pleno, en marzo, esa creación del aula. Y, por supuesto, entendemos que cualquier servicio público, o incorporar cualquier servicio público, sobre todo de esta calidad, pues, es muy importante para nuestra ciudad. Creo que va a favorecer, además, toda esa zona del casco, que el poner en valor el patrimonio también es importante. Y luego, con la UNED, pues, lo que va a pasar es que también se va a crear empleo, que eso también es muy importante para nuestra ciudad. Esta mañana es verdad que hemos tenido la Comisión de Urbanismo, donde sí que nos han enseñado cómo es el proyecto de los torreones. Creo que han hecho un trabajo brutal, la empresa que lo ha hecho, optimizando todos los recursos que hay y, sobre todo, pues, para garantizar, pues, bueno, que no haya humedades como había anteriormente. Yo sé que es costoso, o sabemos que es costoso, pero entendemos que no podemos dejar caerse un edificio y que, bueno, pues, todo el no utilizarlo también lleva a su deterioro. El vandalismo también ha ayudado a que, bueno, pues, que las instalaciones estén como estén y, desde luego, lo que hay que hacer es intentar que los edificios que tenemos, pues, estén en óptimas condiciones para que sea un recurso más en nuestra ciudad para atraer, pues, proyectos como este, que es la UNED. Creo que, lo dije ayer, que no solamente va a ser el edificio de la UNED, sino que va a haber una serie de acontecimientos que van a dignificar también toda esa parte del casco y que creo que, a futuro, pues, creo que va a ser algo muy positivo para nuestra ciudad. ¿Kiko? Hola, buenas. Bueno, pues, como bien se comentó ayer, ayer se ratificó el convenio con la UNED. Todos los partidos políticos se votaron a favor. O sea, esto es una cosa que es buena para el Cañiz y para los alcañizanos. Como bien ha comentado, igual Javier que María, esta mañana os han explicado en infraestructuras lo que van a ser los torreones. El único debate que pueda haber es con la oposición, es en la ubicación, pero yo creo que el punto de hoy es el convenio. Se ha aprobado por unanimidad, es bueno para el Cañiz y es bueno para todos. Tenemos que seguir trabajando, como bien ha dicho María. Yo creo que es una manera de darle vida a la zona y, como es que decir, muchas gracias. ¿Necho? Sí, que es bueno para el Cañiz, hombre, que haya un servicio como la UNED, estaremos todos de acuerdo. También es bueno que haya una nueva piscina climatizada, ¿no? Y, pues, surgen argumentos en contra. Yo ayer lo que planteé es que, desde luego, estamos a favor de aventurarnos en este nuevo servicio y no adelantar acontecimientos, ¿no? Pero sí que fui crítico en cuanto a una serie de cuestiones. La primera, que en ningún momento el equipo de gobierno ha puesto encima de la mesa, ha abierto un debate para ver qué ubicación creíamos entre todos. Y estamos hablando de esos proyectos de ciudad, ¿no? De esos proyectos a futuro que tanto nombra el señor Urquizo y que estamos de acuerdo que deben ser los más consensuados posible las decisiones que se tomen al respecto. Y eso no ha sido así. Entonces, pues, bueno, se habla de consenso en proyectos de ciudad, pero aquí no ha habido ningún tipo de esfuerzo en que se abra un debate y participemos todos de él. Y, de hecho, encima, aún así, en el debate del estado de la ciudad, nos reprochó que no planteáramos alternativas, cuando no ha habido una mesa de debate para esas alternativas. Hablábamos también de una serie de cuestiones, como pueden ser los gastos que van a ocasionar a futuro, más allá del convenio que marca 25.000 euros. Que mientras tengamos ingresos suficientes y el servicio funcione, porque el alcalde planteó ayer que tendríamos que ser claros, los partidos de la oposición a la ciudadanía, de si estamos de acuerdo con este proyecto o no, con este servicio o nosotros. Yo le dije al señor Urquizo que sí que estamos de acuerdo. Pero siempre y cuando, y lo mantendremos abierto cuando funcione, siempre y cuando no nos falte dinero para pagar la luz, que es lo que nos pasó en 2011. O no tengamos en el DB 4 millones de deuda con proveedores. Entonces, claro, esa serie de cuestiones las tenemos que tener claras, porque no es solo abrir un nuevo edificio, no es solo tener un nuevo servicio, sino es saber y tener claro que Alcañiz va a ser capaz de mantener eso a largo plazo. No solo este año, el que viene y dentro de dos. Esa serie de cuestiones yo las puse encima de la mesa porque creo que son cuestiones interesantes. Y son cuestiones que en años atrás, no en Alcañiz, sino en toda España, en muchas ciudades, no se han tenido en cuenta. Que es el futuro, ¿no? Los gastos fijos de mantenimiento y de servicios y de edificios. Y cuando no se han tenido en cuenta esa serie de cuestiones, nos hemos visto en situaciones muy críticas económicas y de tener que cerrar edificios. Que no es de gusto de nadie, pero que cuando tienes que sanear las cuentas, a veces uno se ve forzado a hacerlo. Yo planteaba eso y planteaba que hubiera una implicación de DPT, que la hay, y quizá habría que abrir conversaciones también con la comarca para que de alguna manera, en mayor o menor medida, pues también pudiera colaborar, porque al final esto va a ser un servicio que está en Alcañiz, pero que va a ser, desde luego, para toda la comarca, incluso la comarca histórica, ¿no? El Bajo Aragón histórico. Eduardo. Sí, pues bueno, yo creo que no hay debate en que la UNED es bueno que venga para Alcañiz. Yo creo que en eso estamos todos los grupos de acuerdo, así lo manifestamos a la hora de votar este convenio. Lo que sí que es cierto es que el votar a favor no implica a que estemos de acuerdo en todo el proceso ni cómo se ha llevado. La UNED Alcañiz pues es simplemente traer una fuente educativa más, traer una salida más para los estudiantes, pero es que no se nos ha dado oportunidad en debatir nada. Yo creo que el alcalde tomó nota también de lo que le dije en el debate del Estado de la Ciudad, que le dije que no convocaba Comisión de Educación para explicar todo esto. Sí que es cierto que hay que traer el convenio, pero también es cierto que desde que el alcalde asumió la delegación de Educación, pues se nos tiene prácticamente, no voy a decir sin informar, pero poco informado de todo el desarrollo que se está haciendo. Nosotros, nuestro grupo, en las comisiones siempre hemos dicho que estábamos de acuerdo, pero que había que intentar varias cosas. Bueno, no podemos estar de acuerdo en todo. Hablábamos de no duplicar especialidades con ciudades cercanas como Caspe. Lo único que hacemos cuando estamos tan cercanos es solaparnos y quitarnos los alumnos de uno a otro. Por supuesto que no estamos de acuerdo en la ubicación de los torreones. Creo que lo dije en el debate del Estado de la Ciudad, lo dije ayer, y creo que lo voy a volver a repetir en mar de una ocasión lo de torreones, pues no, porque creemos que no es el lugar adecuado, no se nos ha dado opción de opinar, de la misma manera que tampoco se nos ha dado opción de opinar del uso que se le va a hacer al casino. Y a partir de ahí, pues bueno, sí que es cierto que es un convenio que se ha firmado, 25.000 euros. Se hablaba aquí de sostenibilidad de los servicios públicos, creo que en eso Javier Paygorri está de acuerdo siempre en ese tema, para que se mantengan, que sean sostenibles, esto va a generar una serie de gastos, que bueno, que yo creo que tenemos que luchar, también es cierto, tenemos que luchar para que sea sostenible y tenemos que mantenerlo, pero de la misma manera que hemos de luchar, hemos de, también lo dije, tenemos que seguir luchando para que no sea una subsede de la UNED. Yo creo que es importante que fuera un centro asociado. El hecho de descentralizar estos servicios de las capitales de provincia es muy interesante. Yo le dije que éramos la única provincia que no lo tenía. El alcalde me dijo, bueno, que también está en Soria. Pues este es el ejemplo, ¿no? Teruel y Soria, que son las dos ciudades que con el tema de la población estamos demandando más servicios. Pues bueno, yo creo que tenemos que demandar más servicios, pero servicios descentralizados. Será mucho más costoso, pero yo desde aquí sí que les eché el guante y se lo seguiré echando al equipo de gobierno de luchar todos juntos, que aunque sea más costoso, intentemos que Alcañiz tenga un centro asociado de la UNED y no simplemente que sea una subsede. Nos quedan dos minutos, han planteado muchos temas. No sé si alguien quiere contestar. Bueno, en mi caso soy el concejal de Hacienda, aparte del portavoz, con lo cual, como muy bien ha dicho el señor Olorriós, pues el coste de mantenimiento, bueno, también el señor Carbó, perdón, el coste de mantenimiento de cualquier edificio público, especialmente al lanzar un nuevo edificio o al poner en disposición un nuevo edificio, es algo muy importante. De hecho, este debate yo creo que también habría que haberlo hablado en otros momentos, con otros edificios, y me alegro de que se haya empezado este debate, por cierto. Con esto yo creo que lo que hay que intentar es tener siempre controlados estos temas y establecer un debate para planificarlo y que sean sostenibles, porque hay otra cosa que no hay que olvidar, que al final las competencias, especialmente las propias, son las que son, y hay que intentar siempre que los servicios fundamentales, que es a lo que nos tenemos que dedicar, tienen que estar adecuadamente financiados y adecuadamente prestados. Entonces, en esto pues tienen que estar, en las diferentes comisiones informativas adecuadamente controlado, y estos debates, no solamente para los edificios, es algo a lo que nos tenemos que dedicar. Esperamos, que me alegro de que tanto el señor Carbó como el señor Ríos pues hayan entrado en este debate. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el programa del próximo mes. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Hasta luego. Pues ya está, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que aprovechen.